Encontrándonos Agradecidos especialmente a toda la gente de Dragado, Bombero Y a LMR, no sé qué Colaboraron para desabotar todo este lugar que estaba completamente inundado Gracias a ellos, a todos los que pusieron el pecho para que esto se haga loco Muchísimas gracias, de parte de toda la reina ¡Esto se puede ser con viva el corazón!